me llamaban loco pero está el miguel ángel nos encontramos en la calle de ignacio jose allende no me la sé pero lo leí vean este lugar se llama legacy o como se pronuncia la 10 en español el miguel ángel está épico y la la en la la más la más 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 Y bueno chicos estamos en este cafecito, se llama Legacy, la presión pidió frappé de el capuchino y yo frappé de moca. ¿Cuánto le pones? Siento que a veces las cafeterías cuando tratan de hacerlo como una temática muy antigua, como que a veces le exageran o a veces les falta. Y esta se me hace que es latino con calos. Hay un equilibrio y luego también me parece muy apropiado a su tipo de luz también. A mi me encanta la luz amarilla y obviamente si le queda esta temática. El logotipo es como un triangulito, no se si lo alcancen a ver, ah y lo van a ver en las fotos en Instagram. El sabor esta bastante chido, incluso yo pudiera decirles que mejor que Starbucks, al menos Starbucks. Últimamente he probado Starbucks de moca y la neta si esta mejor, ni mas barato, ni mas barato. Y en el centro de la ciudad y un ambiente bastante chido. Porque eso de Starbucks como que ya es una cadena grande, es muy fufurufo el asunto. La ambientación esta super chida, yo le doy un 10 totalmente. Como dicen muchos, este lugar se presta como para autopromoción. Llegan a los comensales, o tomensales, los comensales. Y pues le sacan foto. Ya ahorita estuve grabando un poquito del alrededor, ya vieron al Miguel Ángel, me llamaron loco yo lo sé. Y todavía con el cadáver del diablo y de su cabezota. Esta super chido. Es la primera vez que veo un restaurante que meten una estatua o escultura, no se puede decir. Me gustan las sillas tipo cine. Si, osea esto vean, se hunde. Y casi me caigo. Son de madera, pero están chidas. A esto es lo que me refiero. Que carajo. Ah, es que la foto. Pero si es 10, 10 es 10. Y bueno pachocos, también algo que mencionas, las bocinas. Vean eso. Y esta también. Osea es bluetooth, pero es este, como versión antigua. Es a lo que me refiero. Osea se ve super genial lo que es acá arriba. Y la temanidad así como curandera la pared y toda la cosa. Osea hasta no se crean eh. Como rezanada. Luego si hay ocasiones de que si agarran así el lugar y lo ponen así. Y pasa de ese secreto, dice mi mamá. Andale aquí. Hay otras bocinas. ¿Ese? Osea. 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 De carajo. Ya está. Se siente calientito eh. Para parte en la la mitad así. Sabes como huele? Como a pastel. Y aquí la pecio. Veamos el arte de partirle su maiza al pastel. Perdón si no se partir un pan. Una leche hasta es más de tecnología. Vean esa textura 4K. Está muy bueno. Caída 4K. Vamos a ello. Espero que no se me caiga como a la pecia. Si está full 4K? Sí. Ahí va. Juega con tu cerebro. Y más que somos de Pachuca, pues es un paste. No se parece mucho. Pues sabe como si fuera una empanada como de arroz con leche. Incluso lo que es la masa tiene como ese saborcito a leche. Danes. De frutos rojos. Está chido, no está dulce. Pues de hecho sí dijo que es con arroz con leche. Ah, ahí está. Sí, ya le sé degustar carnal. La verdad sí sabe chido. No está pasado de azúcar. Obviamente la cocción está perfecta. Y bueno, vamos a probar el relleno. Como ya me siento chef de Master Chef degustando los platillos. Pero carnal. He comido en tantos lugares. Obviamente ya tengo el paladar entrenado para probar. Luego, luego se siente que está hecho con paciencia. Exactamente, que es natural. Se siente así como ese... Ah, ¿cómo se dice? Esa tostada... Ese... Ah, como... Crocante, si ustedes quieren llamarlo así. Siente así como tostadito de la... Cuando hacen la mermelada, la caramelización. O sea, se siente esa textura como quemada, tostado. Pues épico. Y no está dulce. Muy chido, pero muy chido ahí. Música ¡Suscríbete! 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 Y bueno pachucos, les digo, justamente aquí está el café y allí está el reloj, súper genial, nos estaban comentando de que tienen otro espacio atrás, algo así